... ...muy contento, muy feliz... ...de estar aquí en mi pueblo... ...y más en este marco... ...como es el casillo de Alcalde Guadaira... ...que voy a decir ¿no?... ...javier Barón un monstruo... ...muy elegante, sutil... ...de mayo y abril... ...de mayo y abril... ...de mayo y abril... ...de mayo y abril... ¡Muyo, vale! El entorno este para tocar es una maravilla... ...la programación que tenéis... ...es maravillosa... ...la programación que tenéis es maravillosa... ...muy considerada en el primer lugar... ...muy también... ...muy y abril... ...muy bien la próxima y abril... ...lo mucho más que se muestran... ...y ahora estamos a la maravilla... ...muy bien laresham... ...muy bien la expectativa de la Galera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy emocional, el mejor concierto que me ha hecho de Omega. Para mí esta noche ha sido una noche muy especial. En este castillo maravilloso es algo que no olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!